Hoy vengo con un vídeo en el que os voy a contar y os voy a hablar de libros que pertenecen a géneros que no suelo leer pero que están en mi estantería porque me pica la curiosidad salir un poco de mi zona de confort, probar otros géneros diferentes y vengo a contaros cuáles son esos libros Bienvenidos a Bemal Books, yo soy Cris y hoy como habéis visto por el título del vídeo y como os he comentado al principio vengo a hablaros de libros que tengo en mi estantería que pertenecen a géneros que yo no suelo leer tanto ¿Cuáles son esos géneros? Pues como ya sabéis son tanto ciencia ficción como poemarios que yo no suelo leerlos habitualmente son géneros en los que poco he leído de ellos por no decir nada y La Fantasía, que La Fantasía es otro género del que sí he leído alguna cosita pero no es tampoco mi género predilecto Entonces, hay algunos de estos libros que os voy a enseñar que pertenecen a estos géneros porque quiero salir también un poco de mi zona de confort Son libros que por algún motivo me llaman la atención y quiero leerlos, entonces pues vengo a contaros cuáles son esos libros Algunos han salido en algún que otro vídeo, ya los habéis visto pero otros creo que no tenéis ni idea que están en mis estanterías Así que bueno, antes de empezar a contaros cuáles son esos libros, como siempre recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales y nada, que me dejéis abajo en comentarios pues algún libro de estos géneros que vosotros me recomendéis y yo tomo nota, le echo un vistazo y si me llama la atención bueno, pues veo si entraría a mi estantería o no Tened en cuenta también un poco los libros de los que yo voy a hablar y hacedme por favor recomendaciones un poco relacionadas también con esta temática o con estos géneros que son los que a mí de momento me llaman la atención, aunque no los he leído, ya os digo, ¿vale? No los he leído, entonces quizá cuando los lea pues finalmente no me gustan, o sí, no lo sé Esa es mi duda, esa es mi duda y ese es mi temor a la hora de ponerme a leer estos libros Pero bueno, ahí estamos, aquí están en la estantería y ya os contaré si los disfruto o no Pero por lo pronto voy a contaros cuáles son En primer lugar os voy a hablar de dos poemarios que tengo desde hace bastante tiempo, no son poemarios nuevos y son de una autora que seguro que todos conocéis y probablemente hayáis leído algo de ella Pero como yo la poesía y los poemas es algo que no suelo leer de forma habitual pues la verdad nunca me ha adentrado a leer nada por el estilo Pero sí que es verdad que esta autora y estos dos poemarios siempre he visto buenísimas valoraciones He visto algunos de sus poemas por stories de Instagram o alguien que los ha leído Entonces sí que me llamaron la atención Así que pues los encontré de segunda mano y se vinieron conmigo Y están en mi estantería desde hace bastante, pero todavía no les ha llegado el turno La autora de la que os estoy hablando es Rupi Kaur y los dos libros que yo tengo en mi estantería son El sol y sus flores y Otras maneras de usar la boca Si no recuerdo mal, este se publicó primero y luego este y creo recordar que hay otro tercer poemario de la autora ya publicado De momento tengo estos dos, son por los que quiero empezar, a ver qué tal, qué me parece el género Pero esto sí que es verdad que voy con bastante miedo porque yo lo que digo La poesía, los poemas no suele ser mi género por excelencia Esto sí que es como que no consigo conectar con lo que se nos quiere transmitir en un poema Entonces voy con un poco de miedo por si acaso no los disfruto Como digo, he visto ya algún poema que, bueno, pues por redes sociales De alguien que lo haya leído, que lo haya puesto por imagen, por foto Y sí me ha llamado la atención, así que, bueno, pues a ver qué me encuentro yo Yo la verdad que espero disfrutarlos, ya que me arriesgo con este género Y bueno, pues alegre a la autora Yo la verdad que creo que estos podrían ser los que dentro de este género a mí me gustasen Y nada, aquí los tengo Otro libro que también tengo en mi estantería Y que, bueno, pues este me llama mucho la atención Y ya lo habéis visto en el último vídeo que saqué Porque va a ser una de mis próximas lecturas en el año De decir, en el año, así en general Es El nombre del viento de Patrick Rolfus Que lo voy a leer junto con Ana de Anita Lectora y María de Merflus Libros Es un libro de fantasía muy conocido que todo el mundo ha leído Es el inicio de una trilogía que está sin terminar Porque el autor no termina de publicar la tercera parte Y bueno, la verdad es que era un libro que a mí en un principio Pues no me llamaba la atención Yo sé que todo el mundo lo leía Pero yo escuchaba fantasía Y a mí eso me echaba un poco para atrás Pero esta historia, este libro, estos personajes Sí sé que les ha gustado a mucha gente Que a pesar de no leer fantasía Y de hecho en el vídeo anterior me lo dijisteis mucho en comentarios Que a pesar de no ser vuestro género Habíais leído este libro y os había encantado Entonces, la verdad es que voy más tranquila a él También os lo digo Tengo muchas ganas de leerlo ya Solo por la curiosidad de saber qué me va a parecer a mí También por saber por qué gusta tanto Qué es lo que tiene este libro Que la gente lo disfruta o lo disfrutáis tanto Y nada, dependiendo pues si me gusta o no Pues continuaré con la segunda parte Y vamos a ver Si llega en algún momento pues esa tercera Por favor, que el autor deje cerrada la trilogía Y ya no lo digo solo por mí Que no he empezado a leerlo Sino por todas esas personas que están esperando Esa tercera parte Desde que se publicó este Que no recuerdo en qué año se publicó Pero esto tiene muchísimos años ya publicado Vamos a ver si aquí veo Me he encontrado el mapa de la historia Vale, pues aquí en esta edición que yo tengo no viene nada Pero bueno, cuando me pongo a editar Os dejo, lo busco Lo busco y os lo dejo por aquí abajo Para que veáis en qué año fue publicado el libro Porque esto tiene ya tiempo publicado Además, me acuerdo Que de casualidad yo este libro El año que se publicó Se lo regalé a una amiga Porque era su cumpleaños Y bueno, al ver de lo que iba Yo dije, este es para ella seguro Y fue elección Y a cierto seguro ella me lo dijo Que le había encantado Pero que no le volviera a regalar un libro Que no estuviera cerrada la trilogía Y ella, la pobre, sigue ahí esperando Así que bueno A ver qué tal Eso ya como story time Que os he contado ahí un pequeño apunte A ver qué tal Es un libro que voy a leer este año Y ya os contaré pues qué me parece Ahora os voy a hablar de una historia Que yo ya de alguna forma tengo empezada ¿Vale? Porque es un mundo del que yo ya he leído Alguna que otra saga Os estoy hablando de Cazadores de Sombras Que la autora es Cassandra Clare Y ha escrito varias sagas alrededor de este mundo De Cazadores de Sombras Yo me leí la saga principal Que consta de seis libros Y la verdad es que a pesar Ya os lo he comentado esto más veces A pesar de ser bastante juvenil Es una trama que a mí me engancha mucho Porque se lee muy rápido Y juega bastante bien con los personajes Con la trama Con engañarte con unos, con otros Crea bastantes sorpresas en sus libros Hay varios plot twists en cada libro Y la verdad que muy muy bien Luego me leí también La trilogía de los orígenes Que me gustó mucho más Que la saga principal Me pareció mucho más interesante El mundo en el que se ambientaba Y la época también en la que se ambientaba Porque esta trilogía es anterior A la saga principal La saga principal Si no recuerdo mal Creo que se ambienta un poco Pues en los años 2000, 2010 No recuerdo en qué año comienza la historia Pero bueno Esta saga anterior Perdón Esta trilogía anterior La de los orígenes Sucede en Londres En el Londres victoriano A finales del siglo XIX Y la saga principal De seis libros Pues es Sucede en Nueva York Como digo A partir de los años 2000 2000, 2010 No recuerdo exactamente el año ¿Y qué pasa? Pues que yo Tengo otra trilogía Más de este mundo De cazadores de sombras Y sí que hay otra más publicada Que esa ya no la tengo Y ya no sé si la voy a leer Pero bueno Estos que tengo en casa Sí que los quiero leer ¿Cuáles son? Pues es la trilogía De renacimiento Esta también lleva bastante publicada La última trilogía Que ha salido Es la que me faltaría Que ya no sé si la he leído o no Pero esta que tengo Sí que la quiero leer El primer libro de esta trilogía Es Perdón Es que lo mire bien Sí, este es el primero Lady Midnight ¿Vale? El segundo es El señor de las sombras Y el tercero La reina del aire Y la oscuridad La verdad es que estos libros A mí me llaman muchísimo la atención Con estas portadas tan brillantes Me llaman mucho la atención De verdad Y Y bueno Aquí los tengo Como digo Es una saga que a pesar de ser juvenil Me gusta mucho Porque se lee muy muy rápido Tienen bastantes plot twists Luego unas sagas Están enlazadas con otras A través de ciertos personajes Y todo muy bien enlazado Todo bastante bien cerrado Y yo Lo que he leído La verdad Lo he disfrutado Unos libros me han gustado más que otros Ha habido cosas que me han gustado Y cosas que no Pero en general La dinámica Me ha gustado mucho Porque son libros que se lee rápido Que enganchan Y a mí me han atrapado Esta saga en concreto No sé muy bien Si sucede Posterior A La saga principal O Entre la saga Entre la trilogía De los orígenes Y la saga principal ¿Vale? No tengo muy claro Porque no sé si esta es la trilogía Que sucede De las dos trilogías Que a mí me faltan por leer Que son esta de Renacimiento Y otra más Que tiene publicada la autora Que no recuerdo el nombre Os lo dejo por pantalla Sé que hay una que sucede Entre los orígenes Y la saga principal Y luego sé que hay otra Que sucede Posterior a la saga principal ¿Vale? Entonces no sé cuál es esta en concreto Porque hace bastante Que no leo nada De este mundo Y ando un poco perdida Por ahí Pero bueno Como digo A pesar de eso Yo cuando me ponga a leerlo Tendré que ponerme Un poco al día Para situarme De en qué época estoy De acordarme un poco Y ver los personajes Y hacer un poco memoria De dónde se quedó la historia Cuando yo la leí Y nada más Que yo creo que Cuando tienes una época Así estresada De algo vital Pues para mí Estos libros son como Para leerlos súper rápido Y para desconectar Y perfectos Así que nada Aquí los tengo A ver cuando les toca el turno Y nada Ya os contaré de ellos Otro libro Que no sé si lo habéis visto Por aquí por el canal No sé si lo he sacado En algún momento Me suena que en algún book haul Pero no lo tengo muy claro Pero bueno Vengo a hablaros de él Y es En este caso Es una Distopía Creo que encajaría más En el género de Distopía Que tiene igual Bastantes años publicada Que yo no había leído Todavía Y que Bueno pues De este año No pasa que la lea La voy a leer En agosto Creo Sí o sí Junto con Rocío De Libros al Alba Os estoy hablando De Battle Royale Que Dice aquí 42 estudiantes Solo uno Puede sobrevivir Tipo Juegos del hambre De hecho Muchas historias De este tipo De este tipo De distopías Se han basado En esta historia Como que fue la original Si no tengo mal entendido O así Me lo contó Laura De La uva y de sí Y la verdad Que me causa Mucha curiosidad Eso porque yo En su momento No leí Los juegos del hambre Pero sí que es verdad Que las películas Las disfruté bastante A mí me gustaron Entonces bueno Pues ahora quiero leer Esta historia Original De la que surgió Todas estas Todas estas ideas Y Y aquí lo tengo No sé si lo voy a disfrutar No sé si me va a gustar Voy con un poco de miedo Pero creo que voy a hacer La lectura muy muy bien Acompañada Porque ella sí es más experta En este género Que yo Así que yo Feliz O voy a leerlo de atrás Porque es cortito Y la verdad es que a mí Me causa Pues bastante Bastante curiosidad Dice En la república Del gran oeste Perdón Del gran oriente asiático Está prohibido el rock Esa música decadente Los jóvenes crecen En un estado totalitario Y controlador Que promueve La competitividad Como medida de control De rebeliones Perdón La administración Pone en marcha El programa Cada año 50 clases De distintos institutos Son elegidos Para luchar a muerte En el Battle Royal Los alumnos elegidos Son aislados En una isla Las normas del juego Son estrictas No pueden escapar No pueden contactar Con el exterior Y solo puede quedar uno No sé A mí esto La verdad Que me llama bastante La atención No es mi género predilecto Pero a mí Con esa premisa Yo digo Quiero leerlo Así que aquí lo tengo Y este es otro De los que voy a leer Este año Pues nada Ya os contaré Otra historia De la que quiero hablaros Es una trilogía Como no Yo y las trilogías Que lleva mucho tiempo En mi estantería Y lleva la verdad Bastante tiempo publicada Es una trilogía Que a todo el mundo Ha gustado mucho Que ha tenido Muy buenas valoraciones Pero que el final De la trilogía Ha gustado bastante poco O al menos Así han sido Todas las opiniones O casi todas las opiniones Que yo he ido viendo Os estoy hablando De la trilogía Del Terlin Que está compuesta Por el primer libro Que es la reina Del Terlin El segundo Que es la invasión Del Terlin Y el tercero Que es el destino Del Terlin Este es del que El final Conforme cierra la trilogía Pues muy poca gente Lo disfruta Y no le gusta Y a mí eso ya Me causa una curiosidad Terrible ¿Por qué me llama la atención Esta trilogía Si es de fantasía Y demás? No sé Porque yo veo ese castillo Y me lo imagino Quizá como en una época Tipo edad media Pues de Reynos De Caballeros De cuestiones De estrategas Que intentan hacerse Con el poder Y mientras tanto Pues alguna Que otra Historia de amor Algún engaño No sé Todo eso Me da igual que el mundo Sea de fantasía Pero yo Por la premisa Que tiene esta historia La verdad es que Para mí Yo lo veo así Eso es lo que Imagino que va a pasar En esta historia Y Y me da igual Que sea en un mundo De fantasía Yo intentaré Meterme en ese mundo De fantasía Entender cómo funciona Qué es lo que Qué es lo que hay Poder visualizarlo Y poder disfrutar De la historia Como digo Tengo muchas ganas Lleva muchísimo tiempo En la estantería Esta trilogía No sé cuándo la voy a leer Pero no va a salir De mi estantería Hasta que yo la lea Porque de verdad Que le tengo Mil ganas Ahora Otro libro Del que os voy a hablar Es el inicio De una trilogía Que no la tengo completa De momento Solo tengo el primero Porque quiero probar A leer A este autor Aunque ya leí Algo suyo Os estoy hablando De Brandon Sanderson Y el libro que yo tengo Es el primero De la trilogía De Nacidos de la Bruma Yo en su momento Hace ya No sé Dos, tres años Me leí el antris Y la verdad es que Me gustó bastante Me Me pasó que Bueno Pues lo que os he contado Un poco con la reina Del Terling Que al leer ese libro Yo Aunque hay un sistema De magia Y de poderes Y de bueno Cosas fantásticas Que ocurren El mundo me lo imaginaba Como si fuera Un mundo En una época Medieval O así lo visualizaba yo Y Y creo que en este Me puedo encontrar Algo así No lo sé No lo sé si me lo voy a encontrar ¿Vale? Porque no están No sé si pertenecen Al mundo del Cosmere O no Aquí la inexperta En este autor Que lo sepa Que venga Y me cuente Pero yo tengo el primero Para ver Si Bueno Puedo seguir leyendo Al autor Porque ya digo Que el antris A mí me gustó bastante Lo disfruté Y a ver Qué tal esta trilogía Que He visto Que tiene Bastante buenas valoraciones Y después Pues si me gusta Este primero Continuar con ella Otro libro del autor Que me llama muchísimo 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 La atención Es uno que he sacado reciente Que tiene una edición Preciosa Y es Trenza del mar esmeralda Si no recuerdo mal El título Bueno Pongo portada por pantalla Y aparte de que Es una edición Maravillosa Y que está gustando Bastante Por las opiniones Que estoy viendo Es que Toca un poco Tema piratas Entonces Eso es Top para mí ¿Vale? Así que Bueno Pues ahí lo tengo En mi lista de deseos Porque la verdad Es que es un libro Que me gustaría leer Además de este Pero no No quiero tampoco Saturarme con el autor Porque es un género Que yo no suelo leer Y quiero ir poquito a poco Con él ¿Vale? Luego también tiene otros libros Que Que me suelen gustar bastante Bueno Que me suelen gustar bastante No Que los he visto bastante Mejor dicho Que he oído hablar De ellos Por ejemplo A la lectora roja Que también tiene canal Aquí en Youtube He hablado bastante bien Del ritmatín Ritman Uy No me sale Ritmatista Y la verdad Ese es otro Que creo Que por su sinopsis Podría gustarme Pero bueno De momento Este es el que tengo Leí el antri Si me gustó Este es otro Que creo Que podría gustarme Vamos a ver el primero Que tal Y si ya me gusta Pues continúo con la trilogía Y nada Otro que no sé Cuando voy a leer Pero bueno Aquí lo tengo Y en algún momento Sé que lo comenzaré Y a ver si lo disfruto Y he dejado para el final Unos libros Que Creo que son los que más Os van a sorprender Que estén en mi estantería Porque estos Creo Si no recuerdo mal Que pertenecen al género De la ciencia ficción Y Y bueno Aquí están también Desde hace muchísimo tiempo Os estoy hablando De Lovecraft Y yo tengo este Box set Con 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 Todo Creo que con todo Lo que ha escrito ¿Vale? No sé De este autor Si que no he leído Nada Nada No he visto Opiniones A ver No he visto opiniones Me refiero A leer una reseña completa De un libro Determinado suyo O de una historia Determinada suya Si sé que es un autor Que suele gustar Bastante A quien le gusta el género Ahora Que me guste a mí No lo sé Me da miedo La verdad Pero bueno Yo valiente Y por salir de mi zona De confort Pues Quiero Quiero adentrarme en él Y leerlo ¿Vale? Estoy viendo que viene Como un librito chiquitito Que esto No me acordaba de Que viene En inglés Y en español En inglés Y en español Cada una de los De las historias Que vienen aquí No sé Bueno Un primer libro Que detrás Vienen las historias Detrás En la parte de atrás Viene El título De todas las historias Que nos van a contar El segundo Que va en tonos Más granates Igual Viene en una serie Un listado De las historias Que nos va a contar aquí Y el tercero Que es en un tono Más verdoso Igual con otro listado Pero supongo que aquí Van a ser más largas Estas historias Porque viene Un menor número De De Relatos Supongo Porque Al ser así Bueno Como he dicho Si alguien es experto En este autor Pues nada Que me deje abajo En comentarios Por donde empezar Pues me recomienda Si Les ha gustado Si no Y nada Aquí si que estoy Como que perdida Pero Pero Como a la gente Le gusta tanto Yo También me animo A probar Y a ver que tal Y que me parece Y ya está Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Por favor Dadle a like Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Por vuestro apoyo Por dejarme comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Un beso ¡Suscríbete!